Miren, gurise, es un caracol. No sé si... Una babosa. Una babosa. Pero yo no sé si esa babosa después se convierte en caracol o... O es babosa paciente. Yo tampoco tengo idea, la verdad. Pero es rápida, mili. Miren lo rápida que es, gurise. Estaba acá. No estaba allá, al otro lado. Sí, pero cuando yo la vi estaba acá, gurise. Y miren dónde va ahora. No sé, una cuarta ya se adelantó, mili. Ah, pero qué pesado que hizo. Te tiró baba, ¿viste? Este video como Nacho en el geográfico. Aquí estamos con una babosa. No, estoy muy cerca, estoy quedando quieta. No sabemos de qué, no es que yo la toqué. Está preparando veneno por si la toca. Es una babosa que la cual prepara su veneno. Porque en realidad no es veneno. Después, si ustedes tocan una babosa, nunca se toquen la cara o parte de su cuerpo. Con la mano, se toquen la babosa, porque le puede salir un zampullido en la piel. La baba da una reacción alérgica muy grave, muy brígida. Te puede llegar a agarrar la comida, digamos. ¿Vas a ver si las babosas se convierten en caracol o las babosas son babosas y los caracoles caracoles? No, la babosa está dentro del caracol. ¿Y después agarran concha? Mirá. Después se le transforma la parte de arriba. No sé, después no sé qué sucede. Yo no estoy con una duda.